chicos les cuento que estamos en un momento súper especial con vela estamos preparando manualidades para ustedes porque nos van a ayudar a desarrollar nuestra imaginación nuestro cerebro y nuestra motricidad fina así que presten atención a lo que vamos a utilizar primero una cajita una canastilla de huevos lo pueden encontrar en el mercado mami cuando compra huevitos también lo podemos guardar en vez de botarlo y ahí necesitamos limpia pipas los colores que ustedes requieren pueden ser diferentes o un solo tono también ojitos movibles para que nuestro personaje que vamos a realizar tenga más vida y sea mucho más real no se olviden tener mucho cuidado porque vamos a usar aquí una pistolita de silicona ahorita está apagada pero esta parte de acá es muy caliente verdad vela así es quema puede pasar muchas accidentes siempre con ayuda de mamá papá de algún hermano mayor de alguien que nos ayude y también utilizaremos las tijeras con cuidado también verdad mucho cuidado así es y por aquí las pinturas que ustedes desean puede ser un amarillo un verde un rojo un negro todos los colores color de mi polo y el color y justo tenemos mira igual que vela rojo y amarillo listo y para pintar puede ser de repente un pincel o si desean alguna esponjita que les pueda ayudar ahora sí estamos listos para empezar me ayudas a cortar vela así es muy bien tienes la tijerita vamos a cortar así bien bien